Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy, 10 de agosto de 2019, día de San Lorenzo, patrón de Huesca. Patrón de Huesca por Santo, San Lorenzo, que era oscense. Personaje también muy interesante, que le podría dedicar incluso un capítulo entero, es un ejemplo de españolidad, cachondo que era. De cachondo y de rebelde contra la autoridad establecida. Y rebelde contra las imposiciones de las autoridades. Pero también, hoy es un día especial, porque hace 5 siglos, 500 años, que empezó la expedición de Fernando de Magallanes, que dio la primera vuelta al mundo. Que comenzó dirigida por Fernando de Magallanes y acabó, porque falleció en una disputa con unos indígenas, a mitad de expedición, y la acabó Juan Sebastián del Cano. Que fue la primera vuelta al mundo y la primera demostración real de que el planeta es redondo. Ahora que está bastante de moda, las corrientes terraplanistas, hace 500 años que España demostró que no era cierto. De hecho, al acabar esta expedición, el rey de España, Carlos I de España y V de Alemania, le recompensó a Juan Sebastián del Cano, aparte de con una cuantiosa remuneración económica, de 500 ducados de oros al año, un escudo de armas con la inscripción Primus Circum Desdisti Me, que significa el primero que me circundaste. Es decir, fue el primer marino que dio la vuelta al mundo. Como digo, en una expedición 100% española, aunque Magallanes hubiese nacido en Portugal. Nació en Portugal, pero realmente era un marino español. De hecho, este proyecto de dar la vuelta al mundo, Magallanes, como digo, nacido en Portugal, se lo planteó a Manuel I, el rey de Portugal, y este le ninguneó y le dijo que no iba a financiar este proyecto. Así que se cambió de nacionalidad y se hizo español. Por lo tanto, esta expedición se hizo con marinos españoles, con barcos españoles, era un proyecto español y financiado por España. Y además, Magallanes encajaba mucho más como español que como portugués. Uno de los motivos de hacer esta expedición era precisamente romper los monopolios que tenían con las especias los portugueses y las tasas que imponían a los barcos por cruzar determinadas rutas. España siempre ha sido el ejemplo de la libertad y la libertad no se puede entender, la libertad personal, la libertad individual, la libertad política, sin estar acompañada también de la libertad de mercado. De hecho, el imperio español siempre se basó en esa libertad de tránsito de personas, libertad de tránsito de mercancías y libertad de tránsito de capitales. Así pues, se sentía mucho más cómodo Magallanes. Como digo, nacido en Sabrosa, que es una villa portuguesa del norte de Portugal, del distrito de Vila Real, que ya está blindando con la frontera española, con Galicia, pero su ansia de libertad le hacía más español y voluntariamente decidió cambiar su nacionalidad. Además, español es toda aquella persona que defiende la libertad, independientemente de que haya nacido en un lugar o en otro. Y no hay mayor libertad que el mar. De hecho, una de nuestras grandes obras maestras de la literatura española, La canción del pirata, de Espronceda, define la esencia de la españolidad en toda la obra en general. Pero bueno, está. Párrafo, ¿qué es mi barco, mi tesoro, qué es mi dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar? Porque si una cosa nos caracteriza a los españoles, aparte del amor a la libertad, es que además somos profundamente apátridas. Bueno, el casi contemporáneo de José de Espronceda era Joaquín Bartrina. Espronceda murió en 1842 y Joaquín Bartrina nació en 1850. Ocho años de diferencia entre la muerte de uno y el nacimiento de otro. Pero es otro de los grandes referentes de la literatura española. Además, otro ejemplo de españolidad. nació en Reus y era un poeta bilingüe que escribía tanto en español como en catalán, como ha ocurrido en Cataluña toda la historia. Y también se ha hecho muy famoso, de hecho, ha pasado la posteridad, sobre todo por un poema que también define a la perfección otra de las características de España, que, como digo, es su apatría, caínismo, que diría Fernando Sánchez Dragó. De hecho, Dragó recupera un verso de Joaquín Bartrina para uno de sus libros y el poema dice Y esta expedición empieza, como digo, en el 10 de agosto de 1519, aunque no salen de España el 20 de septiembre de 1519, es decir, pasan un mes y pico preparando la expedición yendo desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda. Entre otros motivos, este retraso, este mes y pico de viajes entre Sevilla y Sanlúcar, aparte de que la empresa era lo suficientemente complicada, sobre todo porque era la primera vez que se iba a hacer algo parecido y no se sabía cuánto hacía falta tanto en víveres como en materiales y demás, porque los portugueses estaban al acecho para boicotear esta obra. Es decir, Manuel I no quiso financiar esta empresa y sin embargo, sí que quería que no se llevase a cabo. Así que tuvieron que sortearlos y esquivar, evitar que pudiese sufrir algún tipo de asalto o el boicot por parte de los portugueses. Y eso que, como digo, tuvieron oportunidad de haberlo hecho. Pero bueno, las circunstancias llevaron a que fuera español este proyecto también porque el origen de este proyecto era eminentemente español. El sueño de Cristóbal Colón de llegar a las Indias navegando hacia el oeste era de Colón. Que como Magallanes, aunque no se sepa bien dónde ha nacido Colón, cada uno le pone un lugar de origen físico a su nacimiento en un sitio distinto, realmente era un español financiado por la corona española y que trabajaba con maquinaria española, con tripulación española y que el descubrimiento de América pues fue una obra española. De ahí que América sea española, igual que España es americana. Estos 500 y pico años que tenemos de historia conjunta, pues la hispanidad está por encima de las fronteras. Es impensable encontrar diferencias más allá de las meramente políticas de definir que este territorio paga tributos a determinado estado y este territorio paga tributos a otro estado. Sin embargo, como sentimiento nacional, yo creo que a todos los 570 millones de hispanoparlantes nos une el mismo sentimiento nacional de ser la misma nación. Un ejemplo claro lo tenemos en cualquier evento deportivo, por ejemplo, en un mundial de fútbol en España, si juega Francia contra de igual el país sudamericano que sea, por ejemplo, Colombia. Los españoles estamos con Colombia, aunque Francia sean nuestros vecinos, estén aquí al lado y compartamos continente, de hecho, compartimos los Pirineos, compartimos un montón de cosas, el sentimiento de nación hispana lo tenemos con la selección colombiana, no la tenemos con la selección francesa. Hay un partido de Argentina contra Estados Unidos, por poner un ejemplo, y eso que Estados Unidos también, otra nación evidentemente española, ya no solamente porque parte de los Estados Unidos fuese el virreinato de la Nueva España, sino que Estados Unidos le debe prácticamente todo a España, partiendo ya de la propia historia común que supuso formar parte de la corona, pues la independencia de Estados Unidos, había muchos españoles, véase el ejemplo de Francisco de Miranda o la constitución americana está basada en los escolásticos o tiene gran influencia en los escolásticos españoles de la escuela de Salamanca, el padre Juan de Mariana, entre otros. Sin embargo, cualquier español en un momento como este, en un evento deportivo o una competición entre Argentina y Estados Unidos por religión, por cultura, por idioma, por vínculos sanguíneos, muchísimos españoles que emigraron a Argentina, muchísimos argentinos que han emigrado a España, tenemos más vínculo entre las cosas porque somos la nación hispana. A mí me parece bastante ridículo cuando oigo hablar de España como una entidad geográfica, la entidad geográfica es ahora, hace tiempo era mucho más grande y quizá dentro de un tiempo pues sea más pequeña o más grande, no sé, va evolucionando en cuanto al territorio. Sin embargo, el sentimiento de nación, el concepto de España está por encima de un trozo de tierra y de unas marcas creadas artificialmente que son las fronteras. Como digo, tanto Colón como Magallanes no nacieron físicamente en España, sin embargo, eran marinos españoles. Quien sí que nació en España fue Vasco Núñez de Balboa, españolísimo de Jerez de los Caballeros, extremeño, que fue quien descubrió el Mar del Sur. Gracias a su descubrimiento, la empresa que comenzó Magallanes y que concluyó Juan Sebastián del Cano pudo realizarse, ya que se pudo cruzar el continente americano para dar la vuelta al mundo. ¿Y por qué recalcó tanto la españolidad de esta empresa cuando por todo eso es conocido que no podría haberse hecho sin la financiación de la corona española a la cual tanto le debe el mundo? Bueno, de hecho, hay un personaje fascinante, a mí siempre me ha encantado este hombre, Alejandro de Duvold, siempre me ha llamado la atención por una anécdota, este hombre es uno de los grandes polímatas de la historia, ha sido geógrafo, astrónomo, naturalista y además murió en el año 1859 poquito antes de que se publicase el origen de las especies, lo cual, pues, alguien tan influente dentro del naturalismo pues es un es un problemón, ¿no? el no haber llegado a ver publicada la gran revolución naturalista de la historia, pero bueno, este hombre es considerado el padre de la geografía moderna universal y afirmaba que la humanidad debe gratitud eterna a la monarquía española pues la multitud de expediciones científicas que ha financiado ha hecho posible la extensión de los conocimientos geográficos, es decir, el principal geógrafo, el considerado padre de la geografía moderna universal reconocía la gran labor que la corona española ha hecho por la humanidad sin embargo el gobierno español el gobierno actualmente en funciones y previamente conseguido con una moción de censura un tanto extraña fue tan extraña que ha durado tan poco que al final ha tenido que convocar elecciones al poco tiempo y además tan mal hecho que teniendo el partido con mayor número de diputados 123 diputados y el siguiente 66 no es capaz de formar gobierno bueno pues dentro de ese caos de majadería que es otra de las características que siempre ha pasado en España Pedro Sánchez es un necio increíble pero a su lado tiene una persona malvada que es Carmen Calvo igual que el anterior presidente también otro necio Mariano Rajoy con otra persona malvada o más malvada todavía que era Soraya de Santa María pero si nos remontamos en el tiempo pues bueno Fernando VII que era otro necio y malvado realmente tenía otro secundón más malvado todavía que fue Godoy que realmente la situación de ahora pues es repetir otra vez un ciclo y otra constante dentro de la historia de España bueno pues esta tipa que desde que llegó al gobierno no ha hecho otra cosa más que intentar sembrar discordia entre hombres y mujeres entre catalanes y el resto de españoles entre la gente de izquierdas y la gente de derechas entre los que quieren vivir en paz libremente y aquellos que quieren coaccionar a otras personas cuando coño que es que hace cuatro días España ha sido la protagonista de una transición admirada en todo el planeta cuando hemos tenido dos golpes de estado en poquísimo tiempo en menos de 40 años y no se ha derramado ni una gota de sangre gracias a la intervención firme y esa inquebrantable defensa de la libertad que tienen los reyes españoles Juan Carlos de Borbón primero y Felipe VI después y sin embargo tiene que venir esta tía a intentar sacar fantasmas del pasado y a destruir esa convivencia que tan admirablemente se había conseguido gracias a la transición una transición cuya banda sonora era habla pueblo habla o libertad libertad sin ira libertad bueno pues esta tía lo define como una gesta ibérica asegurando que este gobierno no pretende interpretar con ojos del presente los acontecimientos del pasado miras tú dónde está Portugal en esta hazaña y dónde está España España el artícite de la primera vuelta al mundo y eso no tiene paliativos y otra de las cosas que me llevan a reivindicar la españolidad de esta hazaña es una película ojo esta película me encantó de hecho la he visto dos veces en el cine la primera vez la vi por placer me gustó y luego al cabo de un par de semanas volví a verla de hecho la reseñé y bueno de hecho volví a verla porque quería tenerla fresca para hacer una recomendación en un podcast que colaboro que se llama Chiflados por el cine y recomendé la película del cano y magallanes la primera vuelta al mundo una película como digo como conjunto de película muy buena una animación de mucha calidad históricamente pues bien tenía partiendo de la base de que hay cosas oscuras que no se sabe muy bien que depende a qué autor leas pues lo plantean de una manera lo plantean de otra las motivaciones del cano por ejemplo es una cosa que ahí está oscura algunos dicen que bueno pues tenía deudas con los trabajadores y por eso tuvo que vender sus barcos a unos aboyanos que eso estaba prohibido y que bueno pues por eso estaba perseguido sin embargo bueno pues como digo no está no está claro y dependiendo que autores leas pues algunos lo matizan más lo matizan menos algunos hablan de las motivaciones del cano con mayor profundidad y otros con menos pero bueno como digo no se sabe seguro entonces bueno pues partiendo de la base de que había cosas que estaban oscuras tampoco se sabía exactamente cuáles eran las intenciones de los portugueses como digo también pues esta hazaña siempre me ha encantado y me ha despertado mucho interés y he leído bastante sobre sobre el asunto no siempre los los historiadores están de acuerdo en todas las cosas que rodeaban a esta expedición así que bueno pues históricamente tampoco no es criticable la la película te digo a nivel cinematográfico me parece perfecta bueno tanto es así que habitualmente enchiflados por el cine lo que hago son recomendaciones de películas antiguas muchas de ellas en blanco y negro y demás y me gustó tanto que hice una recomendación cuando todavía estaba esa película en carterera es decir algo tendrá el agua cuando la bendicen y si la recomendé fue por algo sin embargo tiene también dos cosas curiosas en ningún momento aparece la la bandera de España que en ese momento todavía no era la bandera rojigualda sino era la bandera blanca con la cruz de borgoña y otra cosa que me llamó la atención es que en ningún momento en toda la película ojo película subvencionada por el Estado Español en manos de Pedro Sánchez y de Carmen Calvo y por Euskal Televista que pertenece al gobierno vasco bueno pertenece a la comunidad autónoma vasca en manos del gobierno vasco que está en manos del partido nacionalista vasco y el partido socialista de Euskadi en minoría totalmente ya que solamente tiene tres consejeros el PNV no olvidemos que es el partido que recoge las nueces mientras ETA agita el árbol bueno pues no nombran España no aparece la bandera de España sí que es cierto que aparece las cadenas navarras las franjas aragonesas el castillo el león la granada también aparece en los barcos en los escudos de los barcos pero no sale la bandera de España y la única vez que hablan de algo que tenga que ver con España es bueno Magallanes hablaba español y en portugués y hablaba de los naos de los naos españoles una sola vez en toda la película 90 minutos de película en que solamente una vez se dice España y siempre cuando hablan del rey no hablan del rey de España sino que hablan siempre del rey de Castilla cuando en ese momento el rey era Carlos I de España y V de Alemania o V del Sacro Imperio Romano Germánico bueno realmente la cantidad de títulos que ostentaba Carlos de Habsburgo era enorme emperador del Sacro Imperio Romano Germánico rey de España de Nápoles de Sicilia de Cerdeña duque de Borgoña soberano de los Países Bajos y archiduque de Austria en ese momento ya siempre se hablaba de España Carlos I ostentaba el título de rey de España y era nieto por parte de madre de los reyes católicos que fueron quienes materializaron la total reunificación de la nación digo reunificación porque España tiene más de dos mil años de historia conjunta pero después de la invasión árabe pues quienes materializaron y formalizaron la reunificación nacional fueron los reyes católicos entonces es bastante curioso no por menos esperado porque realmente como digo difícilmente puede haber alguien que ostente más nefastamente que Carmen Calvo la vicepresidencia del gobierno español pero es curioso que tanto cuando se presenta la celebración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo no lo consideré una gesta española sino una gesta ibérica como que cuando se realiza la película subvencionada con el dinero de todos los españoles pero bajo las directrices políticas de esta tía de Carmen Calvo se omita también la palabra España pero bueno son los tiempos en los que nos ha tocado vivir en los que al contrario de lo que decía Joaquín Bartrina y es que ya no si habla mal de España es español sino que si es español ni siquiera puede hablar de España muchas gracias por haberme escuchado y seguiremos hablando de cine la actualidad de historia aquí en hacemos una webserie